Yo creo que para mí visitar la Amazonía fue también, como dice Antonia, uno de los viajes más importantes que he hecho por muchas razones. Pero me acuerdo muy claramente cómo el tiempo o la vida transcurría de otra manera. El tiempo era muy distinto. Me acuerdo haber llegado a este lugar y nos recibieron muy lindo, pero nos dijeron después de las cinco ya no hay agua, ya no hay luz, ya no hay… O sea, todo era como con otro proceso completamente distinto. No era… Pues más bien se respetaba esta… Como dices tú, todo era base de respeto, ¿no? Nuestro guía que nos llevaba a estas caminatas y nos enseñaba plantas y nos enseñaba insectos y nos enseñaba hormiguitas y ranas y todo tipo de especies. Tenía una sabiduría y un respeto por todo lo que íbamos viendo y aprendiendo que nos dejó muy impresionados, cómo todo tiene su lugar y cómo uno tiene que respetarlo. Y me acuerdo que me cambió. Creo que los viajes cambian, te cambian mucho. Es el mejor dinero invertido para mi gusto. Y me acuerdo también estar en este cuarto abierto, en una cama con mis hijas, simplemente escuchando, escuchando todos los sonidos que nos estaba regalando la naturaleza. Es una belleza indescriptible. Yo sé que suena… Pues no sé, habrá gente que diga cosas, pero sí es algo muy profundo. Esa conexión que logras hacer es muy profunda. Siento que esa conexión es más como… O sea, no sé, pero siento que esa conexión es mucho más fuerte como por ser mujer. O sea, siento que te conectas muy cañón a la madre natural, ¿sabes? O sea, como que no siento que sea lo mismo si eres… O sea, los hombres obviamente también se conectan, pero siento que es un bond mucho más fuerte entre una mujer y la madre natural. ¿Cómo se dice? Sí, la madre tierra. La madre tierra, ¿sabes? O sea, siento que las dos como energías femeninas de la Amazonía y la tuya, como que se juntan en una como perfect harmony, ¿sabes? Qué lindo lo que dices. Eso me suena a mucha verdad y creo que tienes razón. Digo, sin ser feministas ni mucho menos, pero creo que hay una conexión pues nata, ¿no? Porque la madre tierra es madre y nosotros tenemos esta capacidad de crear y dar vida que es hermosa. ¿Tú qué piensas, Victoria? Que sí. Que sí. O sea, sí, que sí, está como que siento que sí, o sea, que… O sea, sí, o sea, sí. O sea, que sí estoy de acuerdo. De la madre tierra del Amazonas. ¿Eso qué es? Para que platiques de la conexión femenina. Esta es resina del árbol de copaíba. Es aceite de copaíba, súper natural. Cuando estaba allá con los ashanincas, lo sacaron y es… Cuéntanos cómo lo sacan, Isabel. A qué huele el árbol. Es la resinita. Le hace uno yo muy chiquito, uno de los indígenas, y sale. Y es de lo más cicatrizante, de lo más hidratante, puro, puro, puro. ¿Y te lo pones donde sea? Sí, de la… cuando te pica algo y solo crece… Esto sí es oro. Sí, y solo es el árbol que crece en esa región tan bella de la tierra, ¿no? Que… Y es exacto, como la madre dándote sus medicinas, así como una mujer puede cuidar tanto. Bueno, ese es otro tema que tienes que venir, porque tú eres un poquito bruja. Un poquito, ¿no? Una… pues esta alma hermosa que además hace medicinas, hace… No pociones, pero que sabes mucho de las hierbas, de las plantas, de las flores, cómo combinarlas y cómo… Siempre traes un spray, un… no spray, como una agüita, un aceite, un bálsamo divino para algo. Y pues finalmente todas las medicinas vienen de las plantas, ¿no? Todo, 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 todo. Ese es como el sentido de todo lo curativo. Nos encantaría que un día nos contaras un poquito más de todo este tema de las plantas. Sí, es divino, es riquísimo nada más acercarnos. Es como dice Anto, tenemos esta conexión con la… No, me quito la… ¿La comezón? Te lo puedo ver, el piquete que tengo. ¿Qué fue ese? ¡Chinche se me can, mamá! ¡Chinche!